Durante cuatro días han debatido sobre las experiencias innovadoras que surgen en sus universidades para contribuir con el desarrollo de la gestión del conocimiento, por lo que establecer alianzas colaborativas para el trabajo entre varias academias del mundo resulta vital en los aportes que se derivan desde estas jornadas científicas que propició la Universidad de Cienfuegos por primera vez en una convención científica internacional. Esta experiencia sobre los temas fundamentales que están en el centro de las agendas del trabajo de la educación superior en la actualidad, tales temas como la internacionalización de la educación superior en el marco de la Agenda 2030, energía, medio ambiente y desarrollo sostenible, gestión del conocimiento y la información, la cultura física, lengua, cultura y comunicación, seguridad ambiental y transformación agraria sostenible de los procesos educativos. Por eso, los invitamos a la segunda convención científica internacional de la Universidad de Cienfuegos cuya cita será del 24 al 27 de octubre del 2023. En más de 600 ponencias a través de las modalidades presencial y online, participantes de una decena de países suscitaron el intercambio académico a través de talleres, simposios, seminarios, también en un foro permanente. Por la sostenida colaboración con la Universidad Cienfueguera, mereció el reconocimiento de esta casa de altos estudios, el norteamericano Daino Enrique Moreno, presidente de Civita Global Education Service. Así concluyó la primera convención científica internacional donde unos 740 participantes aportaron sus más recientes estudios y propuestas innovadoras a favor de las sociedades desde la Universidad de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.